A Tlacomulco, México, la tarde de este miércoles. Los policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México informaron el descubrimiento de una toma clandestina de hidrocarburo en un ducto de petróleos mexicanos Pemex, el cual cruza por dicho municipio complementario. A esto, los agentes informaron que el hallazgo se dio como resultado de los recorridos de vigilancia y seguridad que efectuaban para prevenir el robo de combustible en el Estado de México cerca del paraje conocido como Los Socotes, localizado en los ejidos de San Lorenzo Tlacotepec. Tras el descubrimiento, la policía acordonó el lugar y solicitó apoyo de personal especializado de Pemex para controlar la fuga y reparar la perforación ilegal, además de dar parte al agente del ministerio público de la Federación, con el fin de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Lee más de El Sol de Toluca Policiaca localizan toma clandestina de hidrocarburo en Ixtlahuaca local rechaza Fernando Zamora proteger aguachicoleros.